Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Terminamos por fin el recorrido por nuestro sistema de dirección, desde el volante hasta las ruedas, con lo que son las varillas de dirección y los brazos de dirección. Las varillas de dirección simplemente convierten un movimiento lateral que nosotros hemos generado por nuestra cremallera o por nuestra bieleta de dirección y lo transmiten a los brazos de dirección que a su vez giran las manguetas. Estas varillas de dirección están unidas tanto a la cremallera como a los brazos de dirección por dos rótulas articuladas que le permiten, lógicamente, transmitir un movimiento lineal pero teniendo una cierta libertad angular que le permita girar, lógicamente, cuando giran las ruedas y adaptarse a los movimientos de la suspensión en el caso de que tengamos suspensión. Estas varillas de dirección tienen que tener tres características. La primera deben de ser rígidas. Claro, lo que decimos siempre, el sistema de dirección no tiene que tener flexiones indeseadas. Las varillas de dirección normalmente trabajan a tracción o a compresión pura, con lo cual es más fácil lograr este objetivo. Luego tienen que ser ajustables. Tenemos que ser capaces de ajustar la longitud. La manera más habitual de hacerlo es colocar una rosca a derechas en un extremo y una rosca a izquierdas en el otro. De tal manera que cuando tú simplemente giras la varilla central, las dos rótulas, que lógicamente no giran porque por sus tornillos están fijas en una posición, lo que hacen es enroscarse o desenroscarse las dos a la vez. Esto te permite realizar ajustes muy finos de la longitud de la varilla de dirección y además no tienes que desmontar ninguna pieza. Simplemente llevan unas pequeñas tuercas en la propia rosca, las aflojas, ajustas la longitud y las vuelves a apretar. Como generalmente este margen de maniobra es bastante escaso, porque tenemos el cuello de la rótula, digamos la parte roscada de la rótula como longitud, además tenemos que dejar un mínimo metido en la varilla, pues ponle que un centímetro, el ancho mismo de la tuerca en realidad no es una longitud útil de la rosca de la rótula. Por eso se utilizan a veces lo que se llaman medias tuercas. Es simplemente una tuerca estándar pero cuya altura es la mitad de una normal. Con lo cual le ganas 4 o 5 milímetros de capacidad de ajuste a esta convergencia y divergencia. Cuando diseñas el sistema, lógicamente ajustalo de tal manera que la posición de reposo que tú has diseñado sea la central, tengas margen de recorrido tanto para alargar como para acortar estas varillas. Si empleásemos las dos roscas normales a mano derecha, no podríamos hacer este sistema de alargar y acortar girando la varilla, sino que tendríamos que sacar una de las rótulas, girarla media vuelta y volverla a colocar. Tiene el inconveniente de que tendríamos que desmontar una pieza y además que solamente podemos ajustar de media vuelta en media vuelta. No podemos hacer ajustes más finos que media vuelta de rótula. Y una última característica que deberían de tener es que deben de ser ligeras. Y empezamos ya a distinguir, ¿os acordáis en las suspensiones cuando hablábamos de masa suspendida y masa no suspendida? La masa suspendida es todo aquello que queda colgado o apoyado en los muellos de la suspensión y masa no suspendida es todo lo relacionado con las ruedas, todo lo que sube y baja con los baches, para entendernos. La varilla de dirección de allí hacia la rueda ya es masa no suspendida, sube y baja con los baches. Nos interesa que sea ligero para que la relación entre masa no suspendida y masa suspendida, la masa no suspendida sea muy pequeña, de tal manera que pueda seguir mejor las irregularidades del terreno. Esto nos mejora el comportamiento de la suspensión, nos aumenta el agarre y nos disminuye la resistencia a la rodadura. Siendo muy estrictos, podríamos decir que la rueda es masa no suspendida y la varilla de dirección, como tiene un extremo fijo y otro móvil, podríamos decir que es medio masa no suspendida, la mitad del peso podría ser considerada como masa no suspendida. Pero vamos, que no tiene ningún sentido meterle aquí de pronto una varilla maciza de acero de 12 milímetros de diámetro, por un tubo hueco y a partir de aquí hacia la rueda ya tenemos que ir aligerando. Nos vemos en el próximo capítulo.